¿Qué es lo que te ha pedido el profesor? ¿Qué es lo que te ha pedido el profesor? Oye, ¿qué representa para un canterano el ser parte de estas dos victorias consecutivas que ha tenido el equipo? No, pues muy contento, me siento muy contento porque siento que así poco a poco nos van a dar más oportunidad a los canteranos y tenemos que demostrar en los entrenamientos y en los partidos. ¿Qué representa para ti y para ustedes que el profe Nacho esté confiando en los canteranos? Ya debutó Afano en su primer partido, por ahí tú, Jordan, Jair, Santi, ha habido muchos canteranos que han tenido la oportunidad de tener minutos. ¿Qué representa esto para ustedes? Pues muy bueno, la ropa ha sido buena, me apoyan y todo. Cuando doy un pase mal o me pasa algo, me arropan, me dicen que la siguiente jugada. Y cuando me llegan rivales, me dicen que llegue fuerte, que no me asuste ni nada, que les llegue fuerte y pues muy bien la ropa. No habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero ¿cómo viviste tu debut? Si bien fue el torneo pasado, ¿cómo viviste este momento? No, muy contento más que nada porque pues sí sentí que todo el trabajo, todo el esfuerzo que había hecho por fin había dado frutos y pues fue espectacular debutar en el BBVA. Fue lo más chido. ¿Y tu primer partido aquí en el estadio cómo lo viviste? No, pues la verdad sí tenía un poco de presión, sí sentía presión, nervios. Más que nada porque pues sí quieres darle alegría a la gente y todo y pues realmente no estamos pasando un buen momento, por eso sentí un poco de nervios. Ahora que ya debutaste, Cheve, ¿qué objetivos tienes en Puerta, tus próximos objetivos como futbolista de Santos? Pues mis objetivos es ganarme un puesto en el equipo de Primera División, sumar la mayoría de minutos y pues si quieres dar asistencias iguales. Perfecto. ¿Cómo esperas el partido este sábado, Cheve, contra un rival complicado como lo ves Cruz Azul? Pues siento que va a ser un partido muy intenso, de mucho roce y también yo siento que el que deje el máximo en la cancha va a ganar. Gracias. 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 Gracias.